¿Buscas un cubo XXL elegante y práctico? El Touch Bean es la elección perfecta. Su tamaño extra grande hace que este cubo sea ideal para grandes cantidades de desperdicios de toda la familia. La amplia abertura de toque suave se abre suave y silenciosamente con un ligero toque. La amplia abertura permite la fácil eliminación de desperdicios sin derramar nada. La tapa del Touch Bean es extraíble. Esto facilita el cambio de las bolsas. Las bolsas Perfect Fit de Bravantia están codificadas por colores. Comprueba el código del color en el interior del cubo Bravantia para asegurarte de que siempre sean del tamaño adecuado. Para este Touch Bean utiliza bolsas Perfect Fit de Bravantia tía de tamaño H con sencillo autocierre. El Touch Bean tiene unas prácticas asas para fijar las bolsas y dejarlas ocultas. Estas mismas asas también permiten transportar el cubo con facilidad. La base de plástico evita dañar el suelo. El Touch Bean tiene una capacidad de 60 litros y un diámetro de 40 centímetros. Con la tapa cerrada tiene una altura de 71 centímetros de alto y abierta de 92 centímetros. El Touch Bean está disponible en varios colores y tamaños. El Touch Bean está diseñado para usarse a diario y viene con una garantía de 10 años de Bravantia y servicio de mantenimiento.